Con el mayor rojo de mejor rojo, una locura, cicardía y toneladas de creatividad, grande el aplauso para TORTO. Con el mayor de reina de la montaña, que ya es disciplina, dulcura y cantidades infinitas de compañerismo, fuerte el aplauso para NUE. Con el mayor rojo de líder general, que les entusiasmo, energía y mucha, 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 mucha pasión, grande el aplauso para ALBERTO. Ellos son el Equipo V. Un aplauso para el Equipo V, que nos acompaña también esta forma de presentación, lo usa, línea de salida. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Alberto, porque os llaman el Equipo V, esto es, sí, y sobre todo también porque os llaman el Equipo V, que yo quiero saber, yo sé que ayer nos lo explicaste, pero que nos lo escuche todo el público de la línea de salida y lo usa. Así es, Juan Mari, nos llaman el Equipo V de... de valentía, de velocidad, de... volando. Y de bicicleta. De bicicleta. No, bicicleta. ¡Ah! De vuelta. Y de victoria, un aplauso enorme, además eres nuestro budbanal particular, que es nuestro nuevo líder de la clasificación general, gracias, además también Alberto Reyes, yo creo que también te quiero escuchar a ti porque vas vestida de verde, nuestra cadengrouse particular que ayer conseguía la victoria. Bueno, antes hemos escuchado la introducción, eres la líder del equipo, esto es, ¿por qué eres la líder del equipo? Hola, Juan Mari, no sé por qué, pero lo que estoy segura es que para liderarles necesitamos un montón de paciencia y muchas ganas. Paciencia, yo te entiendo perfectamente, lo de la paciencia, con nuestro Equipo V que tenemos también. ¡Mirale! ¡Tortu! ¡Ah! Néstor Estomayo Blanco es el mejor joven de la clasificación general, ¿eh? Sí, claro. Y además, a Tortu que lleva ya varios años viniendo con todos nosotros en la vuelta, ¿verdad? Que te estás aficionando a un mundo de estirismo cada vez mucho más, ¿eh? Cada vez más. Que te gustan los ciclistas, ¿eh? ¿Qué has hecho tú, la treta que has hecho tú para acercarte lo máximo posible a los cordones, a los ciclistas de la vuelta? Bueno, Juan Mari, Juan Mari, recuerdo que hace un par de años me hice pasar por un fotógrafo de estos que van en la moto, no sé si habéis visto este que tiene el pelo rizado así, en el pelo 8 este. Me hice pasar por ellos. Y no veas que mareo, Juan Mari. Casi vomito. Ah, bueno, sin duda, ¿eh? También para animar nuestros cordones y también Noe, que nos acompaña, que es nuestra líder del premio de la montaña. Estamos, mira, mañana llega ya la montaña. Mañana ya tenemos el tío de Ibercas. Yo, ¿cómo eres capaz también de, o danos un consejo, ¿eh? Para animar las etapas de montaña. Siempre con respeto a los ciclistas, ¿eso es verdad? Claro, claro, claro. Siempre el respeto. Pero no nos olvidemos que para ayudarles, apoyarles, pues nosotros somos su motivación. Somos los que le empujamos y somos los que le damos alas. Hay que darle sales y empujones y ánimo, por supuesto. A nuestro equipo un fuerte aplauso también para ellos, que nos acompaña con la compañía Illana de Masua. Yo he escuchado además algo muy, muy importante. En la introducción he escuchado que os gusta animar, que os gusta bailar y que necesitamos, me imagino, que necesitamos música. Nos encanta bailar, sobre todo las canciones del verano, como la vuelta que es en verano. Así que vamos a poner música. ¡Música DJ! ¡Vale! ¡Palmas del público de la USA! Línea de salida, compañía Illana. ¡Vale! ¡Batado! ¡Vale! ¡Vale! Por siete motivos Yo soy una contra salvada Que baterías que a los descontrolidos ¡Gracias! 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 ¡A la luz! Yo creo que podríamos hablar un poquito la música. Estamos con ganas, Tortu. Oye, yo quiero preguntarles si nos gusta la fiesta. ¿Nos gusta la fiesta, Luz? ¡Por aquí! ¡Nos gusta la fiesta! Oye, sí que os gusta, sí que os gusta, ¿eh? ¿Queréis más fiesta? ¡Sí! Vale, vale, lo único que para la fiesta tendremos que preguntarle a Pedro, ¿no? ¿A Pedro? ¿A Pedro? ¿Qué Pedro? Habrá que buscar a Pedro. ¿Pedro? ¿Sabéis quién es Pedro? ¿Hay que llamar a Pedro? ¡Pedro! 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 Un momento, vamos a ver si el DJ sabe dónde está Pedro, ¿vale? ¡DJ, pon la música! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos a ir despidiendo a la compañía llana! ¡Muchas gracias Alberto! ¡Gracias Noe! ¡Gracias Sortu! ¡Gracias Reyes! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias a Javi! ¡También a todo el equipo de la compañía llana! Bueno, estamos ya en directo con esto